Nos vamos a ir, ¿qué les parece de inmediato? Natalia Nicolás está en Temuco, siguiendo muy de cerca lo que es... Está en Lonquimay específicamente, en la región de la Araucanía, ahí siguiendo muy de cerca la gira del presidente Gabriel Boric. Adelante Natalia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Así es, el presidente Gabriel Boric pasó la noche acá en la comuna cordillerana, en Lonquimay, precisamente en la zona alta de la Araucanía y hace tan solo algunos minutos él llegó al municipio de Lonquimay precisamente para realizar y entregar una entrevista a la radio local. Poco antes de entrar a la municipalidad y después de saludar a las autoridades, él fue a saludar y se dirige, tal como ustedes pueden ver en imágenes, hacia las personas que se encontraban tras las vallas papales y que vinieron a saludar al presidente, agradecerle también que visitara su comuna. Tratamos de conversar con él, sin embargo, dijo que para más tarde va a quedar esa conversación, pero manifestó que estaba esperanzado y bastante contento con su visita acá a la región de la Araucanía. Posterior a eso, pudimos conversar con una de las dirigentes, con una de las personas que pertenece a comunidades mapuches, con Edith Romero, de la comunidad Pedro Curilén, quien hace una solicitud al presidente Boric, pues ellos van a participar de un tragún luego de esta entrevista que él va a dar a la radio local. Acá en el estadio de Lonquimay, él va a tener un tragún con comunidades mapuche. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, es importante que nos cuentes y tú nos puedas ir relatando qué es lo que está haciendo específicamente en este minuto, porque además muchas personas llegaron a ese lugar precisamente para saludarlo. Así es, muchas personas llegaron a saludarlo y a diferencia, quizás, por ejemplo, en Temuco, él no se dirigió a Asia, donde estaban las personas tras las vallas papales, pero en Angol el día de ayer sí, y también acá en la comuna de Lonquimay, mantuvo de hecho algunos pequeños diálogos con las personas que eran trabajadores de centros de salud, entre otros, manifestándoles que iban a conversar con el alcalde de la comuna para ver en qué podían mejorar y que estaban esperanzados en aquello. Como les comentaba, la agenda de él es posterior a esta entrevista, porque él ahora está al interior del municipio, va a dar esta entrevista que ustedes pueden escuchar en vivo por el canal oficial, y luego él se traslada entonces al estadio de Lonquimay a conversar con las comunidades. Natalia, finalmente, ¿dónde alojó el presidente? En la zona alta de la comuna de Lonquimay, ahí se estuvo hospedando el presidente Gabriel Boric. Ya, ok. ¿Y cómo se ha visto el clima hoy en la Araucanía? No fue en un destacamento. No, claro, en el fondo no fue en un regimiento o un destacamento militar, como se había especulado en algún comienzo. Ahora, el ambiente de la gente allá es más tranquilo. Hay una diferencia, te lo pregunto, porque luego de que lo vimos acá ayer en vivo, los anuncios del presidente respecto de cuál va a ser el plan de acción que dio ayer y todas las repercusiones respecto de haber señalado que hay actos terroristas. ¿Cómo está el ambiente? ¿Se puede describir el ambiente previo a esa declaración del presidente y el ambiente post-declaración del presidente? Sí, o sea, hubo reacciones por parte de parlamentarios. Parlamentarios de oposición valoraron las palabras del presidente. También conversamos ayer con el presidente de los agricultores, Mayeco. Ellos dijeron que cambia en parte la perspectiva que tienen de ellos, porque él hace este comentario o estas declaraciones al mediodía tras escuchar o tras tener una reunión con víctimas. Y es ahí entonces cuando cambia quizás el panorama de todo esto. También conversamos ayer con la diputada Erika Ñanco, quien es de oficialismo. Ella dijo que era una declaración compleja, que ataques incendiarios había en todo el país. Finalmente dio a entender que no estaba muy de acuerdo con las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Pero lo cierto es que el día de ayer se realizaron en dos lugares reuniones con víctimas de violencia rural y el día de hoy ya hay un encuentro entonces programado con comunidades mapuche de la comuna de Lonquimay. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias. Seguimos en contacto en cualquier momento para las novedades de lo que es esta gira del presidente por la macro zona sur. Hola, la ucaría, más bien, hacia el principio. Francesco. Bueno, Repi, mira, estamos con dos invitados bien interesantes que nos van a ayudar a entender justamente si es lo que hizo el presidente ayer, porque hoy día estamos esperando lo que tenga que ver con un anuncio con respecto a tierras, que va a ser bien relevante, según lo han anunciado ahí desde la moneda. Pero Germán Covín, alcalde de Puente Alto, y Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, nos acompañan. Y con ustedes queríamos tratar de diluciar si finalmente estamos en un entuerto más bien político y de sacar ventajas por lo que dijo o no dijo, o si realmente fue o no contundente, porque se ha robado las portadas de los titulares la apreciación que tiene el presidente con respecto a los actos delictivos o de terrorismo, actos con carácter terrorista, como dijo, más allá de la serie de anuncios. Y finalmente de lo que se ha hablado justamente de eso, que fue una pregunta que hizo ahí un colega. Y si eso, por lo demás, Germán Codina, va a generar, por ejemplo, cambio de la legislación. Él dijo que las herramientas que tenemos como la ley antiterrorista no es funcional. O, como otros dicen, que todo acto no es más delictual, no es puramente delictual, sino siempre terrorista. ¿Cómo lo ve usted? Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, hola Raúl, hola a todos. Hola, alcalde. Mira, primero creo que hay que comenzar valorando la visita del presidente. No es algo que deba pasar inadvertido. Es algo que además se reclamaba por parte de quienes viven en la zona. Y por tanto me parece una respuesta acorde a lo que se espera de un presidente en cuanto a su visita. Sin embargo, tengo serias discrepancias con su declaración por el tema de la ley antiterrorista. Primero, creo que todos los que hemos sido elegidos autoridades cuando juramos hacer cumplir la constitución y las leyes nos obligamos a que frente a delitos tomemos las acciones que la ley nos entrega, ¿no es cierto?, las facultades, como para poder perseguir a los responsables. Y eso tenemos que ser muy claros. Incluso, siendo un sistema presidencialista, para ser muy claro, para que la gente no entienda en la casa, es justamente el presidente Boric el que tiene la facultad de darle discusión inmediata a modificaciones que él considere que son necesarias para la ley antiterrorista. Entonces, es el mismo el que tiene que corregir los problemas que él pueda estar aduciendo, ¿no es cierto?, argumentando que son los que lo llevan a no aplicarla. Entonces, aquí hay una contradicción. Él dice que ha habido actos terroristas, sin decir que hay terrorismo en la zona, ha habido actos terroristas, pero se niega a aplicar la ley antiterrorista. Claro, yo considero que ahí hay un grave error si los alcaldes dejáramos de aplicar la ley cuando la tenemos que aplicar, nos acusarían de notable abandono de deberes. A mí me parece que es gravísimo que el presidente de la República reconozca que haya actos terroristas y la facultad que tiene de invocar la ley antiterrorista no la esté utilizando. Y me parece incluso que es dejar desprovisto de ciertos resguardos legales a la población del sur, ¿no es cierto?, que está sufriendo estos actos. Entendiendo también que hay una base muy compleja en el problema de la Araucanía. Nadie lo niega, ya que este es un tema que no se soluciona solamente con la ley antiterrorista. Pero sí la ley antiterrorista es necesaria cuando tiene gente que ha fallecido, tiene los Luzinger Macay que fueron asesinados vivos. Pero él dice que la ley antiterrorista no nos lleva a buenos resultados. Pero él dice que afecta, que la ley antiterrorista casi que le ha hecho daño, creo que usó un término así. Sí, daño a la región, al país, al Estado. Y daño a las víctimas, perdón. A las víctimas no les hace daño. Si lo que hace es perseguir a quienes son los responsables. Ya, pero alcalde, perdón, perdón. Perdón que lo interrumpa, pero a ver. Ex fiscales, experto en derecho constitucional, Alejo Apreis, que fue entrevistado por T13 Radio hoy en la mañana, que es presidente de la Asociación de Víctimas, que se juntó con el presidente. Todos coinciden en que muchas veces los casos es mejor perseguirlos por la ley de control de armas que por la ley antiterrorista. Porque la ley antiterrorista tú tienes que demostrar primero que la persona cometió el acto y segundo que hubo una intención política de infundir miedo y en eso se entrampan los juicios. Yo entiendo eso. Si estas personas en general dicen que conviene más otro tipo de persecución, este discurso, o sea, esta posición suya de que tiene que ser siempre la ley antiterrorista, se cae. No, no, no. Yo no he dicho que sea la única vía. Pero está claro que la ley debe ser corregida y yo eso no lo estoy poniendo en duda. De hecho, te lo reconocí hace unos minutos diciéndote que es el mismo presidente el que tiene que poner máxima urgencia para que se corrija. Llevamos 10 años en eso. Pero lo que sí me parece muy grave es que estando en presidente de la Araucanía, noche, por ejemplo, en Coyipulli, también hubo actos terroristas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es evidente que si la ley está mal redactada y el presidente tiene la facultad en un sistema presidencialista de fijar la máxima urgencia, la discusión inmediata, y a él le preocupara esto realmente, como dice, debería estar poniendo la máxima urgencia apenas pise la moneda, ¿no es cierto?, mañana a hacer una modificación a esta ley. Y ojo, que todos, por ejemplo, sabemos que cuando hay delitos, lamentablemente, el sistema judicial, perdón, el sistema legal, ¿no es cierto?, las leyes no están dando el ancho, por ejemplo, para terminar con la impunidad, ¿ya?, y te estoy hablando ya de delitos comunes, ¿no es cierto?, homicidios, o delitos asociados al crimen organizado, leyes que también se necesita discusión inmediata, pero no por eso vas a decirle al sistema que no persiga la responsabilidad a través de los mecanismos que tiene, aunque no sean los mejores, tienes que hacer algo. Si la ley no funciona, ¿pero cómo va a dejar de aplicar la ley? Si no es dejar de aplicar la ley, es todo lo contrario, Alcalde y diputados, nosotros nos entrampamos en cómo aplicamos la ley o si se aplica o no se aplica la ley, cuando sabemos que en Chile cuesta mucho aplicar la ley porque tenemos problemas en la persecución, en la persecución penal, y probablemente también el mayor problema que hay en la Araucanía es precisamente eso, cuando los fiscales son amenazados, cuando los jueces también son amenazados, cuando se ha planteado tantas veces que no sean de la misma región para evitar ese tipo de amenaza o a lo mejor que no tengan rostro, no sé, ese punto también no nos podemos saltar, mira, hacernos cargo de toda esta problemática que es una problemática muy compleja, multifactorial, esto no se resuelve con una declaración disonante en favor de uno u otro tema, esta es una materia que hay que asumirla como Estado, no como desde una trinchera política, en mi opinión lo que hace el Presidente de la República es hacerse cargo de una realidad, pero muchas veces la realidad dista de lo que señala el proceso de persecución criminal, efectivamente, actos de connotación terrorista, como todos dan cuenta y el propio Presidente señala, es muy distinto el poder calificarlo judicialmente de acto terrorista, porque usted tiene que, dos cosas, tiene que acreditar que ese acto tuvo la intención positiva de infundir miedo miedo en la ciudadanía, como establece el 18% Ahora, pero por lo tanto la declaración del Presidente estuvo bien? En mi opinión va en el sentido correcto, fíjese usted que los últimos resultados del punto de vista judicial de condenas efectivas, por ejemplo, en el caso Bomba, más de 40 años de condena, efectivamente, se obtienen con otro tipo de normas, con persecución del crimen organizado, con ley de armas, y eso sí resulta, y aquí tiene que haber una coordinación adecuada, no solo entre el gobierno, sino también en el ente persecutor, que es el Ministerio Público, y por eso los fiscales muchas veces prefieren poder acreditar delitos y obtener condenas a través de estas otras normas. ¿Qué le parece si escuchamos al Presidente de la República? Justamente está en una entrevista en una radio local en Lonquimay, escúchame. Nosotros tuvimos como gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo y donde tuvimos un incidente muy complicado en ese momento que afectaron a nuestra ministra de Inglaterra de entonces, mi querida compañera que le mando un saludo a Iske Asiche, y dimos cuenta de que la situación en Araucanía hay que abordarla sin atajo, sin atajo, y acá no se pueden hacer maniobras comunicacionales, sino que uno tiene que venir con una agenda sólida, robusta, y por eso nos demoramos en prepararlo, pero creíamos que era importante para no decepcionar a la gente, que acá en la Araucanía están cansados de promesas y que los habitantes de la Araucanía tienen el derecho a vivir en paz. ¿Qué es lo que vimos ayer, diputado alcalde, voy por usted, diputado, ¿Qué es lo que vimos ayer? Fue una lista de supermercados, una declaración de intenciones, o efectivamente una declaración sólida que se puede acercar. No lo digo descaradamente porque la lista de supermercados en todas partes de Chile se ha hecho, en Chiloé, se ha hecho en el norte, se ha hecho... ¿Saben lo que pasa, Repi? Que este no es un problema que viene de ahora. Ya han existido 20.000 soluciones. Vamos a hablar con la militarización. Entonces yo creo que hay que ser capaces de asumir con seriedad y responsabilidad esta problemática. Y yo felicito las declaraciones del presidente a hacerse cargo de la realidad. Aquí, lamentablemente, nosotros como Comisión de Seguridad Ciudadana sesionamos en la Araucanía de manera transversal. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Porque el presidente Boric de este voluntarismo que habló de la visita de Icky Asiste una vez iniciado lo que no. ¿Qué cambió en el gobierno en el espíritu al Boric ahora? Porque no es el mismo. Pero es el mismo. Pero fíjese lo importante de que hay un presidente que se da cuenta de los problemas que asume y de los errores que comete y los enmienda. Yo creo que ese es un tema súper importante, hacerse cargo de una realidad. La bancada de la Araucanía que ha trabajado ha dado cuenta, el presidente fue, está preocupado. Si el presidente Boric, muchos lo motejan de una u otra manera, también es chileno y se tiene que hacer cargo de la realidad y también de los errores que ha cometido el gobierno. Y yo prefiero un gobierno que se da cuenta de la realidad, que asume los errores, pide disculpas pero los enmienda y trata de ir. Esta visita al presidente es fundamental. Va con un plan del buen vivir súper, súper concreto. Antes de viajar, cosa inédita, se reunió en el Palacio Cerro Castillo con todos los parlamentarios, desde el Partido Republicano hasta el Partido Socialista o quien está ahí en la Araucanía, buscando alternativas. Esto hay que conversarlo, el error en falso, lo que sea, el paso en falso de Iskia City los persigue como un fantasma, porque aparece y aparece una cosa... Pero mira, es verdad, uno tiene que hacerse cargo... Más que paso en falso, parece que fueron muy ingenuos. Tiene que hacerse cargo su realidad, porque... Pero hay que saber dejarlo atrás. Por cierto, pero para los por qué bugas y por qué no bugas. Oye, fue muy improvisada la visita, oye, hoy día es demasiado organizada, ¿te fijas? Yo lo que creo que de verdad, hoy día la Araucanía se está haciendo un trabajo serio, concreto, transversal, es cosa de escuchar al diputado Mellado, al diputado Radberg, que son personas de derecha, una filiación concreta, pero dan cuenta que de verdad, hoy día, se está tratando de asumir el problema de la Araucanía como un problema multifactorial, pero sin esconder la cabeza. Pasamos de militarizar la Araucanía a solo, como se planteó en un principio, que este problema era solo social. Este es un problema político, complejo, hay que tener mano dura con los violentistas, y por eso me parece muy bien las expresiones del presidente. ¿Violentista o terrorista? Lo que pasa es que hay un tema... Te pregunto, para que le pongamos a esto un poquito de esa zona. Lo que pasa es que hay que ser responsable en eso porque, y también voy a ser súper franco, son actos reiterativos, aislados, hay que acreditarlos, y hay un problema bien grave, no solo en la Araucanía, sino que en Chile en general. Y lo dicen los fiscales del Ministerio Público. ¿Cuál es el porcentaje de imputados conocidos en la comisión de un delito? Fíjese usted que en el 2010 o el 2007, casi el 70% de quienes cometían el delito más grave, que es el delito de homicidio, era un imputado conocido. Se sabía quién era, era una riña, provenía de un ambiente familiar, había una princesilla. Ahora no llegamos ni a imputar. Hoy día el 70% es un imputado desconocido, no se sabe quién es. Y todos quienes conocen la Araucanía, lo complejo desde el punto de vista geográfico, se dan cuenta que no es fácil acceder. Y por eso es importante hacer un punto. ¿Quién segundito porque queremos agregarle temas a esta mesa? Ya, ya, pero para cerrar este tema, a ver, mira, yo quiero ser como súper claro para que la gente también entienda la casa. Mi afán no es destructivo, de verdad que yo le reconozco el mérito al presidente y comencé diciendo lo que fue, ¿no es cierto? El problema es que el presidente y el gobierno hoy día adolecen de algo que parece una enfermedad y es la diagnostiquitis aguda. El diagnóstico es hay terrorismo, pero ¿cuál es la solución? No va a aplicar la ley terrorista, no es cierto antiterrorista porque no es una buena ley, entonces corríjala. Solamente eso es lo que yo planteo porque la gente sigue sufriendo actos que son muy complejos y además un cambio que sí creo que es necesario en la ley, fíjate, para dar el punto de que es necesario cambiarla. No puede ser que tú tengas que calificar la intención de generar terror, es una cosa muy subjetiva. Tienes que calificar, ¿no es cierto?, de que si alguien hace atentados incendiarios, si alguien coloca bombas, cosas objetivas y que las pueda sancionar, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, entendiendo que lo que hay es un diagnóstico, lo que yo le reclamo al gobierno es pasar de los diagnósticos a las acciones porque no pasa lo mismo con el crimen organizado, por ejemplo. Pero tú vas a ver, Claudio Francesco, y los que están en el Senado hoy día, pues se habla mucho de inteligencia, lo que se está aplicando hoy día en el Senado que tiene urgencia son aplicar a todo tipo de crimen organizado técnicas especiales de investigación. Hoy día la legislación lo permite solo para la ley 20.000. La gente encubierta, infiltrada, entrega, entrega, no lo permite. Entonces, este proyecto de ley que aprobamos en la Cámara de Diputados ahora en marzo, que está en el Senado tiene urgencia, viene ahora de vuelta junto con el narcotráfico, conversamos ayer con el subsecretario Monsalve, que esa ha sido una tremenda herramienta. Oiga, diputado, usted fue alcalde. Tenemos un alcalde aquí en una de las comunas más grandes de Chile. Muy buen alcalde. Les queremos presentar porque vamos a estar muy atentos en lo que pasó hoy día con el presidente porque van a haber nuevos anuncios. Entonces hay que hacer después un resumen, hay que entender qué pasó justamente con la visita del presidente. Pero dejando eso ahí un segundo, les quiero presentar una declaración de otro alcalde que generalmente está haciendo mucho ruido estas últimas semanas, pero con algo bien particular porque él habla, no quiero decir todavía quién es, pero él habla de que en Chile está creciendo, a propósito de elecciones de otros países, está creciendo un afán, un movimiento, un grupo que busca sacar de la pista, sacar del mapa, de la arena política a los que piensan distinto, particularmente a los que son de su partido, el Partido Comunista. Estoy hablando de Daniel Javier, miren este video. Hay que empezar a armar en todas las comunas, en todos los barrios, frente a antifascistas para hacerles frente, ¿no? Y para efectivamente detener esta maraña que va creciendo como una mancha de aceite. Ahí está, maraña, mancha de aceite, grupos fascistas, derechamente, alcalde de Comunidad. De hecho, después en una actividad dijo lo siguiente, yo hice un llamado, hay que empezar a armar en, ojo en el verbo, armar en todas las comunas, en todos los barrios, frentes antifascistas para hacerles frente, para efectivamente detener a este grupo, lo plantea hoy también el diario Mercurio. ¿Cómo lo ve, Codina? Germán Codina. Yo escucho con mucha preocupación estas declaraciones, creo que son muy desafortunadas. Primero, voy a dar un ejemplo muy claro, o sea, cuando tú tienes un columpio, ¿no es cierto? Y tú lo empiezas a empujar mucho para un lado, lo que voy a lograr es que a la vuelta se te vaya el péndulo para el otro con más fuerza. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, cuando tú dices empezar a generar esto, en realidad no se entiende muy bien qué es lo que hay detrás, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir esos supuestos grupos, ¿ya? ¿Pero cómo lo entiende usted? Mira, yo siento que este tipo de declaraciones son las que contribuyen a la polarización. Y de verdad que por lo menos yo he hecho un esfuerzo de ser responsable en mis declaraciones. Incluso antes tuviste lo que acabo de decir sobre el presidente. ¿A la polarización? Reconociendo... ¿A la polarización? ¿A la polarización política? ¿Por qué? Porque yo le quiero hacer solamente un paréntesis una polarización o polarización violenta. Porque una cosa es decir, oye, tenemos que estar ahí al pie del cañón para políticamente combatir el fascismo, lo que se yo, porque los antifascistas tenemos que unirnos por esta causa común y otra vez de armar grupos antifascistas. ¿Qué es eso? ¿Qué son grupos antifascistas? Solo cerrarlo en que... Yo me empiezo a acordar de los camisas negras, de los camisas pardas, o sea, yo... No sé, no quiero ser exagerado, pero si el péndulo se tira para un lado y después se va a dar algo al otro. Mira, lo grave, para que también todos podamos opinar aquí, lo que considero grave y por eso considero muy desafortunado lo que él dice es que lo que va a hacer es profundizar una polarización política y en segundo lugar abrir la ventana para la violencia y lo que tenemos que hacer es justamente buscar el entendimiento, el diálogo y sobre ese mecanismo poder construir un país más justo, más equitativo, donde haya justicia, donde no haya impunidad, ¿me entiendes? Entonces creo que esto es un tremendo error de Jadwe, ¿ya? Y yo lo lamento profundamente porque aunque te parezca increíble, como lo conozco, igual en lo personal le tengo cierto aprecio, ¿me entiendes o no? Usted habla con él en lo político no coincido en nada con él. ¿Alcalde? ¿Usted habla con él habitualmente? ¿Habla con él habitualmente? No, hace mucho tiempo nosotros nos alejamos mucho con lo que pasó en la Chifar, ¿ya? ¿Estamos? Yo soy bien crítico de lo sucedido, de hecho yo pedí una auditoría en el directorio y logré los votos para que el mismo directorio de la Chifar hiciera una auditoría sobre el manejo de los fondos y como la auditoría no se hizo en los tiempos que nosotros consideramos necesarios, ¿no es cierto? y apropiados, terminamos también como municipalidad saliéndonos cuando nos enteramos de muchas cosas por la presa. Si van a terminar en la violencia y eso me parece muy grave. Diputado, ¿cómo lo ve usted? Hay que condenar esas brutales declaraciones del alcalde Jaue. No es la primera. En la forma y en el fondo uno no puede estar de acuerdo con este llamado a la violencia. A generar grupos antifascistas dentro de los barrios. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde vive este caballero? O sea, está desencajado, perdió una elección, está bien, uno lo entiende, tiene sus virtudes, ya está bueno ya. Le da, le da, y le pega al gobierno. A él lo sigue. Y el problema es que hay gente que todavía, pero ¿sabes qué? Lo sigue mucha gente. Cada vez mucho menos. Yo tengo una bancada del Partido Comunista muy amplia, muy sensata en su inmensa o total mayoría que no puede estar de acuerdo con estas elecciones porque en la forma solo una pelotuda es. O sea, yo quiero decir lo siguiente para aclarar mis palabras solamente. El problema no es que lo sigan. O sea, está bien, él es un político y tiene seguidores y todo mi respeto. El problema es que como, o sea, hacer un llamado como este con la cantidad de seguidores que tiene puede, no sé lo que habrá querido, o sea, si es textualmente lo que él dice, formar grupos antifascistas, o sea, en este minuto debe haber gente diciendo oye, organicemos, no. Es de una irresponsabilidad brutal. Primero en la forma, y también en el fondo, porque uno entendería que quien es de izquierda, del Partido Comunista, que cree en un Estado fuerte, no puede solicitar o requerir la ausencia total de Estado que es la autotutela, la autodefensa. Eso es la negación del Estado. Entonces, yo no puedo coincidir con el alcalde Jaue en la forma disonante, siempre tratando de salir en la prensa, figurar por este tipo de declaraciones que deben ser condenadas por todo el sector político, pero además en el fondo, alguien que quiere un Estado fuerte, nos puede pretender la ausencia del Estado que es la autotutela, que es la negación absoluta de todas las garantías y derechos que tenemos. En este programa, que es Sin Maquillaje, que es un programa de YouTube donde participa siempre el alcalde, ha planteado más de una vez que existe en Chile y va creciendo un anticomunismo, una idea de dejarlo fuera del mapa, particularmente a él y grupos que no necesariamente tienen representación parlamentaria, pero dentro del partido. incluso cuando algunos dijeron que se iba a tener que ir del partido y él dijo a mí no van a sacar nunca, en fin, pero hay una repetición de eso. Yo le quiero preguntar, también empatizando quizás con Daniel Jau, ¿existe en Chile un anticomunismo? ¿existe un antijauismo? ¿Lo están tratando de dejar fuera? El Checo y el Señor de la Carta son del campo, uno cosecha lo que siembra y si efectivamente tú haces ese tipo de declaraciones, Chile, que en su inmensa mayoría es un país sensato, ¿quién va a estar de acuerdo con estas declaraciones? Ah, es que este caballero comunista, entonces, no es que sea un sentimiento anticomunista. ¿Existe violencia política en Chile, diría usted? Yo diría que no, efectivamente hay problemas, aislados, se tienen que trabajar, pero lo que se pretende generar esta desafección absoluta por la política y una crítica incesante al gobierno y al final pegarle a todo lo que se mueve, hace que la ciudadanía y los chinos nos digan ya sabéis que hasta cuándo. Nos pasó, disculpa que me salga el tema, en la cámara el otro día, que alguien vino, que tenía contrato, que no tenía contrato, al final, todo se concentró en ese tipo de declaraciones. Y no se sabe, y desconocemos el trabajo que se está haciendo realmente. Yo siempre digo lo mismo, fíjate, de derecha, izquierda, de todos lados, en los alcaldes pasa lo mismo. Nosotros podríamos ponernos a pelar a alcaldes o diputados o conductores, pero la inmensa mayoría, fíjate, hace la pega, es gente responsable y por eso este tipo de declaraciones no contribuyen al crimen político. ¿Hay fascismo en Chile? Yo diría que hay grupos que están tratando de imponer conductas neofascistas, yo estoy de acuerdo. ¿Qué neofascismo? No sé, hay que pretender. Sí, lo que pasa es que imponer ciertas condiciones por vías distintas, pero no tenemos hoy día grupos de choque, hoy día no hay fuerza explícita en los territorios y por consiguiente llamar a combatir con fuerza creo que no corresponde, creo que, como bien decía Germán, tiende a polarizar mucho más el escenario, a que hablemos justamente de este tipo de cosas y lo que hay que hacer es condenarlas y decir que no corresponden a la realidad y que justamente atentan contra lo que personas de izquierda podrían entender, vuelvo a existir, un Estado más fuerte y no la ausencia de Estado. Es que le hace un flaco favor a lo que nosotros tenemos que lograr ahora que es llegar a acuerdos, escucharnos, pero cuando se hacen estas declaraciones es ver al que piensa distinto como un enemigo, entonces es bien difícil avanzar así, sobre todo ustedes que son alcalde, porque no es cualquier alcalde el que hace esta declaración, es un ex candidato presidencial, entonces, de alguna manera influye en la discusión. Sí, mira, a mí me preocupa mucho por otro elemento, tenemos una crisis de la institucionalidad y lamentablemente la misma democracia, si nosotros no la cuidamos, pudiéramos estar llorando sobre la leche derramada en algunos años más, entonces creo que tenemos que condenar cualquier declaración que convoque a la posibilidad de generar enfrentamientos, de generar violencia y de que en la práctica termine dividiendo a Chile entre los buenos y los malos, por eso para mí es muy grave generar estas polarizaciones, porque así como me parece muy grave que él diga eso, también me parecería grave que alguien diga formar grupos anticomunistas, ¿me entiendes? Mira, si tú te enmarcas dentro del respeto a la institucionalidad, ¿no es cierto?, el respeto al prójimo, los derechos humanos, etc., bueno, tienes opiniones y hay que respetarte tus opiniones, hombre, si para eso es una democracia. Y qué bueno que hace el punto, alcalde, porque si alguien llamara a crear grupos anticomunistas, también sería extraordinariamente preocupante y ambos son el mismo facherío, por decirlo de alguna manera, o sea, hablemos de el fascismo, tanto el fascismo y el comunismo, y sobre todo en la Unión Europea después de que sufrieron ambas cosas, hoy día podemos hablar si ustedes quieren de un comunismo distinto, con otra vocación, no tengo idea, pero para que no se confunda lo que quiero decir, o sea, la Unión Europea se dividió el fascismo de Mussolini y de Hitler con el comunismo de Stalin y que provocaron la debacle de la Segunda Guerra Mundial que fue atroz y cuáles son las resoluciones que tomaron los países de la Unión Europea que se forman entre otras cosas para no repetir esos errores, ¿no? Para no poner encima de entre ellas. Que es en el fondo rechazar los totalitarismos, sean fascistas, sean comunistas, o sea, de cualquier índole. El totalitarismo, la intolerancia, porque en realidad en la columna vertebral ambos regímenes se parecen mucho. El fascismo es más nacionalista y racista y el comunismo más de vocación e influencia internacional. Entonces, para que, digamos, contextualicemos cuando hablamos de grupos antifascistas o grupos anticomunistas, son fuerzas de choque. Entonces, eso es lo complicado. Esa contextualización para mí me parece muy atingente y quiero agregarte algo. Después, justamente de este enfrentamiento ya global que hubo en algún momento, se logró lo que desde mi punto de vista fue uno de los principales avances de la historia de la humanidad y fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro. Porque fue solamente después de que se derramó tanta sangre en guerras despiadadas y donde gente que tuvo el poder fue cruel porque tanto Mussolini como Stalin fueron crueles. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si la historia con sufrimiento nos ha enseñado tanto, cuidemos lo que hemos aprendido. Yo todavía no veo un Stalin en Chile ni tampoco un Mussolini o un Hitler al otro lado. Entonces, creo que es muy exagerado hablar. Hay que hablar tiempo porque uno de los problemas que tuvo la historia fue que dejó crecer a gente como Hitler y los ninguneaban políticamente y decían que no iban a llegar a nada y resulta que después los tuviste de líderes. Pacha de Libertad y también movimientos de izquierda de choque, o sea, tuvimos violencia política callejera. Tuvimos una dictadura atroz, aprendemos, tenemos que aprender de los errores y por eso lo fundamental, Repe, y coincido plenamente con Germán, es que esta política autoritaria de cancelación, de degradación del ejercicio democrático nos hace mal pero a todos. Y si nosotros generamos este clima, generamos este ambiente de cancelación, de descalificación permanente, al final no logramos lo que todas las vecinas de Puente Alto, de Talagante, de Arica, de Coyay, que quieren es que logremos acuerdos, mejoramos la legislación, avancemos, por eso hay que condenar todo sistema que pretenda imponer violencia como este, aprender de nuestros propios errores y que se imponga la sensatez. Créeme, y yo siempre reitero lo mismo, hay una la inmensa mayoría de las personas que participan en política lo hacen por una vocación genuina y que efectivamente queremos buscar acuerdos, ser capaces de no descalificar al otro, entender que piensa distinto, pero sentarnos en una mesa y cuando nos sentamos en una mesa a conversar, a negociar, a dialogar, entendemos que ambas partes tenemos que ceder y con ese tipo de declaraciones simplemente no avanzas porque no hay diálogo. Pero como usted decía, no es la primera vez porque de hecho el alcalde Javier recuerda que ustedes que lo vimos acá en el programa cuando se da el aniversario por el 18 de octubre a través de un tuit critica al gobierno y a Carolina Toa porque dice que estaban carabineros de Chile reprimiendo a quienes manifestaban comillas en Plaza Baqueda a tres años la represión sigue intacta impresentable e incomprensible realmente nada ha cambiado claro y ese tuit generó polémica porque nuevamente un palito en la rueda más importante que era la asegurada de ese día pero la pregunta es si esto va generando realmente un Chile más dividido yo me acuerdo que para las campañas para el plebiscito de entrada del tema constitucional recuerda usted cuando se juntaban a veces las marchas por el apruebo por el rechazo había se peleaban y no lo veíamos hace muchos años en Chile y la cosa o te tiraban huevos desde las ventanas de todas cosas pasaron cosas periodistas golpeados entonces la pregunta es en Chile se está generando una cuestión que puede crecer o no yo creo que no fíjate yo creo que todo lo contrario a estas declaraciones no dan cuenta de la realidad que hoy día vivimos producto de los propios resultados que hemos tenido incluso desde el punto de vista electoral social lo que debe existir es un clima del diálogo que avancemos más rápido en soluciones y por eso yo reivindico y saludo las declaraciones del presidente Burich oye hay cosas que hicimos mal ahora hay que hacerlos bien hemos cometido errores vamos a avanzar el trabajo que se hace en materia de seguridad es un trabajo extraordinario que no es de ahora y que lo encabeza la ministra Toa y el subsecretario Monsalve y tenemos que apoyarlo lo vemos en la comisión de seguridad ciudadana aprobamos los 13 diputados que van desde los comunistas al republicano aprobamos proyectos de ley que pretenden mejorar la legitimidad del ejercicio de la policía mejorar la persecución criminal y esa es nuestra pega al final a mi no me pagan por hacer declaraciones nos pagan muy bien por hacer declaraciones disonantes por estar siempre peleando sino por generar cuerpos legales que ayuden en definitiva a mejorar la calidad de vida en nuestro país y reivindicar algo tan necesario que es el orden público y el estado judicial por eso la responsabilidad yo no coincido con Raúl puedo decirlo porque Raúl de alguna manera dice no si estamos muy lejos de verdad siento que en la sociedad se ha ido decantando cierta legitimidad de la violencia y tú ves incluso también violencia escolar ves el tema del bullying están las redes sociales las redes sociales con el anonimato porque hay gente que agrede sin asumir ninguna responsabilidad entonces creo que se están alineando muchos astros y eso de verdad que tenemos que actuar a tiempo y por eso también una de las cosas que yo creo que hay que hacer es ponerle máxima urgencia a una serie de proyectos de ley que tienen que terminar con espacios con rendijas para que haya gente que termine justamente con declaraciones que avalan la violencia o en el fondo empujan a otros que saben que son más radicales ¿no es cierto? y que no son los que van a tener que tener figuración pública a quemar camiones y hacer otra cosa que hace un llamado a crear grupos frente antifascistas antifascistas o anticomunistas para no solamente decirlo que en este caso fuera Caldejado pero cualquiera otro que lo haga ¿se la lleva apelada legalmente? o sea ¿se le sale apelada hoy día? o sea no existe una sanción por el llamado yo creo que la mayor sanción es el repudio social y político a eso lo decía muy bien Germán este tema el péndulo de calentar la escena política para ver qué pasa pero mira la respuesta ¿sabes cuál es? de la propia ciudadanía el 73% algo impensado hace dos años o un año atrás el 73% de las chilenas y chilenos según Cadem apoya la labor de las policías legitima carabineros viste que es un proceso en donde todos tenemos que elaborar mejor resultado en seis años más de 20 puntos entonces yo está bien hay que siempre hacer un poquito hablar con estos temas ponerle baño frío pero yo creo que la sensatez en nuestro país se está imponiendo fíjate que lo vemos en el congreso logrando acuerdos los municipios que se unen en sus objetivos comunes y también es responsabilidad nuestra aislar este tipo de declaraciones que son absolutamente inconducentes porque nada bueno puede tener esa declaración si el tema es que cuando más del 70% también de las personas que están preocupadas de avanzar en terminar con la con la delincuencia y los alcaldes son fundamentales en eso los reciben también representantes de gobierno y tengo entendido que el alcalde Jaude por ejemplo no acudió a esa reunión usted fue a esa reunión con el gobierno a cual de todas porque la de la semana pasada no se no se yo estuve yo estuve en una en una reunión donde estuvo la alcaldesa la alcaldesa Matei el alcalde Bodanovic la alcaldesa de Itacura Independencia mira no en esa no estaba en esa no estaba él no sé si me imagino que habrá sido invitado como como integrante del directorio de la asociación pero 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 quiero quiero también volver un poquito atrás porque es cierto que hay un alto porcentaje de gente valorando el accionar de los policías pero también tenemos un 70% de gente que te dice que cuando cuando se va el sol prefieren quedarse guardaditos en la casa porque sienten miedo de salir a las calles entonces hay violencia tenemos una semana donde ha habido una cantidad de homicidios atroces creo que esta ha sido la peor semana desde tal vez el retorno a la democracia entonces estamos hablando de una cantidad de homicidios enormes que ha crecido 80% de los homicidios en los últimos 8 años o sea estamos casi duplicados si es cierto pero es un tema que vamos a plantear dentro de los próximos minutos alcalde para verlo con mayor detalle porque eso no lo podemos dejar pasar